Buenos días, Sergio, para vos y toda la audiencia. Sí, alrededor de las 9.30 horas de la mañana se recibe un llamado a la dependencia donde daban cuenta de un accidente de tránsito en Ruta Nacional Nº 12 entre Cerrito y la Aldea Santa María. Así que acudimos al lugar y contratamos la veracidad de lo antes mencionado, donde por formas y circunstancias que se tratan de establecer, un camión Ford que circulaba en sentido oeste-este, o sea de Cerrito hacia Aldea Santa María, fue colisionado por otro camión de la empresa Indavisa desde atrás. Bueno, a raíz de este siniestro resultaron lesionados los dos ocupantes del camión de Indavisa, de la empresa Indavisa, fueron derivados primeramente al hospital José María Miranda de Cerrito y luego uno de ellos, el que sufrió lesiones graves, fue trasladado al hospital San Martín de Paraná y la otra persona resultó con lesiones leves. Hay que decir que los dos ocupantes del camión de la empresa Indavisa son oriundos de la ciudad de Hernandarias, mayores de edad a ambos, y el que conducía el camión Ford que transportaba una carga de ladrillos es una persona de mayor edad de la ciudad de María Grande. Esta persona resultó sin lesiones y bueno, producto del siniestro, la carga de ladrillos quedó sobre la cinta asfáltica. ¿Solamente iba una persona en el otro camión el que llevaba ladrillos? No, iba acompañado de otro chico, pero bueno, hay que decir que los que ocupaban este camión resultaron sin lesiones. Para las características del accidente yo creo que bastante suerte han tenido todos, ¿no? Sí, sí, hay que decir que el chofer del camión que fue trasladado al hospital San Martín se encontraba atrapado dentro de la cabina del mismo y personal de bomberos voluntarios de acá de Cerrito que siempre colaboran en este tipo de siniestro, lo sacaron de la cabina y bueno, luego fue trasladado en ambulancia al hospital José María Miranda. Acá comprobamos el valor también de la tarea de bomberos, ¿no? Sí, bomberos, también agradecerle a la municipalidad que colaboró con una cargadora para limpiar la cinta asfáltica y bueno, además hizo presente personal de accidentología vial y bueno, también la médica de policía que corroboró las lesiones de los ocupantes del camión. ¿Hace más de dos horas que está cortada la ruta? Hace más de dos horas que está cortada la ruta, hay que decir que el camión de Indavisa traslada pollitos bebé, así que en este momento están haciendo el traspaso de los pollitos a otro camión y en breve va a estar liberado el tránsito acá a la altura de este kilometraje. Muchas gracias, Darío. No, gracias a vos, Sergio. Que tenga buen día.